Y para caer o no, al precipicio llega el rapero aventurero Omar Bolívar. Señor Omar, bienvenido. ¿De qué parte viene usted, señor? Díganlo al micrófono, al micrófono, al micrófono. Vengo de Valencia y me estoy en presencia ahorita aquí en Caracas. En Caracas. Señor, ¿cómo entra usted al mundo del rap? Tengo 11 años ya cantando rap. 11 años cantando rap. ¿Y rap cuántos? Yo he cantado rap, prácticamente. Ah, ok, porque no, una cosa es con K y otra cosa con P. Miren, ¿por qué ese seudónimo del rapero aventurero? Porque eso es un sobrenombre como para un ranchero, para alguien que cante música folclórica tejana, pero el rapero aventurero, ¿por qué, señor? La letra se lo va a ir. Yo va a ser... Al micrófono, al micrófono. La letra te lo va a decir todo. Ah, lo va a decir. ¿Quiere dedicarle esta actuación a alguien? Sí, a toda mi familia que está en Valencia que me debe estar viendo a través de esa pantalla de benedición y a mi esposa que también está pegadita ahí, viéndonos ahorita. Ah, bueno. A su esposa entonces que está pegadita ahí. El señor, su tiempo empieza con... Señora, despe... Señora, venga, venga, acércate un momentico. Señor director, ¿a qué? Señora, yo sé que aquí está su marido que va a cantar, pero despeguese un poquito. Porque si no, no va a haber nada. A esta... A esta distancia, acércate un poco más después. Ahí no va a haber nada, ¿no? Entonces, aléjese un poquito. Medio pegadita ahí está bien, no pegadita. ¿Ahí? Su tiempo empieza con el reloj de arena. Sí. Me fui a rumbear de lo más tranquilo en una discoteca donde el brinco era movido. Llegué muy preparado para aquella ocasión con una buena pinta que llamara la atención. Zapatos de vestir, un traje de tiqueta, tres cadenas de oro, te cuero era la chaqueta. Me siento en la barra de lo más elegante. Cualquiera que me viera ha llegado un magnate. Pido un trago de pinta con agua y bien cargado. Cuando una dama ha pasado por mi lado, me empieza a mirar. Salto para la pista, ¿será que conocí el amor? A primera vista de que no ande con su novio. De eso me percató. Tenía una linda piel y lucía demasiado facho. Termino de bailar, va y se sienta sola. Pide un troncón mientras yo tomo una sonoda. Esto no es un pique, tampoco es un duelo. Son las travesuras de un rapero aventurero. Esto no es un pique, tampoco es un duelo. Son las travesuras de un rapero aventurero. Me acerqué a su mesa porque mucho me miraba. Le pregunté su nombre cuando yo me sentaba. Ella me contesta con bastante picantía. Mi nombre es Raquel. Contestó y se reía. Le apretó la mano, notó que no le duele. Mi nombre es Omar. Y ca guapo al que me quiere, empezamos a bailar. No estamos conociendo en cuestiones de segundos. Yo le estaba seduciendo. Aleta en la puerta que hay una pelea armada. Eran dos malandros que no pagaban su entrada. Yo muy rápidamente pa' lograr mi objetivo. Vámonos de aquí antes que venga un operativo. Salimos del lugar. No eran dos malandros. Era mi mamá que afuera me estaba esperando. Mira cómo se agarro, me empezaba a gritar. Dóna me dijiste que te ibas a estudiar. Me dio una cachetada. Me diste pasado. Ya tiene dos meses con que se traje prestado. Dame las cadenas. Que son de tu día. Y deja ya la charla porque son de fantasía. Me da un golpe en el ojo y me quita la chaqueta. Me arregla tu cuarto que no aquello y no me juega. Yo le preguntaba. Mamá, ¿pero qué pasa? Te me calla la boca y te me vas para la casa. A mí finalizo. Y toma el descanso. Davance y caballero. Dele esos aplausos. Así le improviso. Preciso. Representando con Daniel. Aquí en el precipicio. Tengo el talento que se brinda. Y con muchísimo respeto. A Doña Gumbensita. Talento para que se dé entender. Que es tanga. No hay changa. Se lo dedico a Juanca. Estoy un poco agao y agarro aire. Esto se está viendo. Mil escuchas hasta Buenos Aires. Tengo el talento y me mantengo invicto. Saludo al palito, el chacalito. Gía. Tiempo. Tiempo. Muy bien, señor. Muy bien, venga para acá. Muy bien, caballero. Tienen un estilo parecido a la gente de calle 13, ¿verdad? Tienen un estilo parecido a la gente de calle 13. Diga, chacalito, ¿qué le pareció el vaquero aventurero? Perdón, el rapero aventurero. Bueno, ¿cómo viste tú ahorita, Daniel? ¿Qué parecido en estilo a quién? A calle 13. Ajá, allá rodó. Y mira, este... Si yo, el pana, ¿tiene cuántos años? 11 años. Sí, 11 años. Oye, vale, pero rapea, búl de lo bien, oíste, chamo. Yo de verdad que te contrataría para una fiesta de chamito. Que es donde yo voy, donde me contratan a mí. Pues a durar pena. Pero todas estas cosas, lo que más me gustó tuyo, fue como meñaban la mano para adelante y para atrás. Me gusta. ¿Qué pasó? Chacalito, vaya a su puesto, por favor. ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta, Chacalito? Doña Gumercinda. La verdad, yo estoy impactadísima. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar la esencia realmente del rap, ¿no? Por allá por los 80, entre los 70 y los 80, se hacía una cosa que se llamaba la cotorra. Y lo tuyo parece más bien una cotorra, más allá que un rap. Después de la cotorra, aquí viene saliendo lo que conocemos hoy como rap. Mira, fabuloso. Me recordaste a un negro que era maravilloso que se llamaba Tony Scott. Un muchacho fabuloso que era DJ y hacía ese tipo de cosas que acabas de hacer tú. Este, de verdad yo no te voy a lanzar al precipicio. Me parece que estuviste muy bien y como siempre lo he dicho, prefiero que los muchachos se dediquen a hacer cosas creativas como esta y que anden vagabundeando por ahí. Muy bien, gracias, Doña Gumercinda. ¡Guanga! A ver. Ya, ya. Ok. Oiga, señor, muy bien. Qué impresionante. Qué manera de improvisar. Bueno, me imagino que hay improvisaciones dentro de esas cosas del rapeo, ¿verdad? Y chucu, chucu, pam. Me gusta mucho el rapeo, Dani. Yo le cantaría, por ejemplo, no sé qué se me ocurre. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no uso corbata, se me hace un nudo. Pero cuando canta yo y mi mito me nego el cuerpo todito. Eso sí, la rima no me explora. Sé que eres poeta, no puedo negar. Pero si descuida... Bueno, ya. Yo tengo tres perros. Uno es Tarisco. Y no me vean mucho porque Lesslie no... ¡Eh, ya! Muy bien, lo felicito. Venga, no, vayero. Atención, el jurado vota. Cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, señor. Pero me decía, minutos, ya estamos de vuelta. Que nadie se mueva, ya regresamos Con el precipicio que todo el mundo estamos No se mueva nadie de su acentico Porque ya venimos con el precipicio Que nadie se mueve tan負